Hola que tal Gémenes, soy Fátima Gómez. Hoy vamos a hablar del horóscopo del mes de abril para Gémenes de 2017. Pero quiero recordar a ustedes que este horóscopo está hecho generalizado. Así para quien quiera una información sobre los horóscopos o una consulta personal, encontrarán al final del video todas las informaciones para que usted se contacte y tenga su horóscopo o su consulta personal. Bueno, Gémenes, vamos a hablar de tres puntos que son muy importantes para todos. El amor, el trabajo y la salud. Vamos a ver cómo te va a ir, Gémenes, en el amor este mes de abril. Bueno, Gémenes, veo que ha pasado por muchas dificultades, que el tema del amor está medio complicado. Veo muchos conflictos, muchas peleas, muchos desentendimientos. Está pasando por una mala etapa y que debe ver, reflexionar, ver si esta relación realmente tiene futuro. Por todos los problemas que ya ha pasado. Hay algunas dudas, puede tener algunas traiciones, algunas cosas que no conllevan muy bien con tu pareja. Tú estás sufriendo, tu pareja también está sufriendo. Es momento de evaluar si sigue adelante o si da un término en esta relación. A mi parecer veo que es un mes un poco malo, un poco denso adentro de las relaciones. Así que buscar solución, buscar, apartarse para poder acalmar y tener el entendimiento que necesita para que ustedes puedan, cada uno caminar por su propio camino. Bueno, seguimos con la parte laboral para Gémenes. Gémenes, este mes es momento, es etapa para finalizar problemas que tienes en tu trabajo. Hay temas pendientes que tienes que solucionar y que tienes que entregar el trabajo como corresponde. Así que presta atención porque muestra que está siendo observado, analizado por tus superiores. Es momento de mostrar todo tu conocimiento y tu capacidad de resolver tener. Quiero solucionar los temas que tienes. Quienes estar sin trabajo, también es un buen momento para buscar trabajo. Pero buscar trabajo mostrando tu conocimiento, mostrando actitud, mostrando tu capacidad, ver lo que tú puedes aprender y adaptarte a un nuevo trabajo. También analizar por qué estás mal laboralmente o por qué perdiste el trabajo. Ya, entonces un mes para analizar un mes razonable más o menos en la parte laboral. Bueno, vamos con la salud. Gémenes, para este mes de abril recomiendo que te relajes un poco. Está muy denso, está cansado, muchas preocupaciones, muchos problemas y esto está afectando tu estado anímico. Así que elimina los excesos. Debes tener cautela, cuidado con los excesos, tanto en la alimentación, cuando también a nivel de vicios y poder relajarte un poco. Tratar de tener una vida sana, de recuperarte un poco y trabajar también un poco tu parte de la autoestima, de estar bien contigo mismo. Bueno, a nivel de salud, yo veo que si tú trabajas, tu interno, si tú te dedicas un poco más a tu estado anímico, estará muy bien. Bueno, que sea un mes excelente para ti. Acuérdese que todo un horóscopo son consejos para que tu mejores tu vida. Bendiciones, suerte, nada más.